Bien, a esta hora tenemos información de último minuto, contacto desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional con nuestra compañera Giseth Cabrera. Buenas tardes Giseth, adelante. Así es Carlos, establecemos contacto desde el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional de inmediato. El presidente del Poder Legislativo venezolano, doctor Jorge Rodríguez, realiza una declaración ante los medios de comunicación donde aportará información de interés nacional. Escuchemos. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, muy buenas tardes, perdón, muy buenas tardes del día de hoy domingo a todo el pueblo de Venezuela. Me he permitido sacarme el tapabocas para poder intercambiar algunas importantes informaciones que queremos compartir el día de hoy con ustedes y poder avanzar en un proceso de investigación sobre los graves hechos, las agresiones a las que ha sido sometida la revolución bolivariana, el pueblo de Venezuela, la paz de la república, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Gracias. 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 contra Venezuela, que fue repelida, que fue yugulada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por la Unión Cívico-Militar-Policial los pasados días 3, 4 de mayo y días sucesivos. Varios meses después, queremos informarle al país que ha continuado la investigación, que han continuado las pesquisas y que no vamos a descansar hasta que la Fuerza de Seguridad de Venezuela capturen a todos aquellos que osaron hollar el territorio sagrado de la patria venezolana. Este señor Juan Gutiérrez Aranguren estuvo en una de las dos lanchas, en la llamada segunda lancha, que no llegó a las costas de Macuto el pasado 3 de mayo y que el día 4 de mayo de 2020 fue dejado en la localidad de Puerto Cruz y luego desde allí se escondió en zonas montañosas, luego en la ciudad de La Guaira, luego viajó a Caracas y cuando intenta pasar a su guarida, a la guarida de todos los asesinos, a la guarida de todos los narcos, a la guarida de todos los desertores, de todos los mercenarios, cuando intenta pasar a Colombia, pues fue capturado por los organismos de seguridad de Venezuela. Este señor confesó, de manera voluntaria se acogió a el sistema de delación que está contemplado en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y corroboró muchas de las informaciones que ya hemos dado de manera consuetudinaria en el pasado. Y además de que corroboró muchas informaciones, también ratificó algunas de las sospechas que teníamos y mostró pruebas también de cómo es el dirigente de todas estas acciones, de Gedeón, del ataque con drones, del reclutamiento de mercenarios, del reclutamiento de desertores, del reclutamiento de asesinos, por parte de Leopoldo López, por parte de Juan Guaidó, cómo Leopoldo López estuvo completamente a las órdenes de la administración de Donald Trump y estuvo en completa complicidad con el gobierno de Iván Duque. Recuerden ustedes que nosotros, en el mes de mayo del año 19, el 5 de mayo de 2019 para ser exactos, denunciamos la existencia de tres campamentos de mercenarios, de paramilitares, de desertores en Colombia. Dimos las coordenadas, dijimos que había un campamento en una zona montañosa de Santa Marta, que había un campamento en Río Oacha y que había un campamento en Maicao. Entregamos las coordenadas. Uno especialmente quiero resaltar el día de hoy y fue el campamento de Maicao. Dijimos que las coordenadas eran 11 grados, 22 minutos, 39 segundos norte, 72 grados, 13 minutos, 58 segundos oeste y que estaba localizado en la calle 10A con carrera 5. Pues este desertor, Aranguren, afirma que su entrenamiento para luego intentar invadir a la patria venezolana fue en ese campamento de Maicao. Es decir, que tenemos completas pruebas. Ya habíamos mostrado que en efecto se estaban entrenando en Colombia estos desertores, estos paramilitares, estos asesinos para luego intentar incursionar en Venezuela. La misma vicepresidenta ejecutiva de la República, del Cieloina Rodríguez, denunció en Naciones Unidas que en efecto esos campamentos estaban siendo financiados, amparados, urdidos por el gobierno de Iván Duque para promover todas estas acciones contra Venezuela. Recuérdense que habíamos dicho que habían unos campamentos en Maicao, en Santa Marta, en Río Oacha. Luego ocurre que estos grupos de hasta 300 desertores, paramilitares, narcotraficantes y asesinos se desplazan hacia un campamento localizado, hacia tres campamentos localizados en Río Oacha y de allí se desplazan hacia la finca de Doble Rueda en La Guajira para promover la incursión que culminó con la acción de detención de esa invasión el pasado día 3 de mayo del año 2020. Y queremos recordar todo esto para poder poner en contexto de las afirmaciones que este desertor, Juan Luis Gutiérrez Aranguren, hace de manera voluntaria. Fíjense que en una fecha tal como el 26 de mayo, después de que haya ocurrido la incursión de así llamada de Gedeón, el pasado 3 de mayo, en la costa de Macuto, la captura de todas las personas que estaban allí, desertores, paramilitares, mercenarios, la captura en días posteriores de la gran mayoría de todos los que intentaron esa acción contra la República, después aparece este contrato firmado por Jordan Gudro, Juan Guaidó, JJ Rendón, etc. Con los correspondientes anexos donde se planteaba cuánto costaba asesinar al presidente de la República, cuánto costaba asesinar al vicepresidente del Partido Socialista, Diosdado Cabello, cuánto costaba asesinar a todos el alto mando militar y el alto mando civil de la revolución bolivariana. Y el 26 de mayo, después de que Washington Post publica ese contrato y los anexos, el diario The Wall Street Journal dice que el dirigente de la oposición, Leopoldo López, dirigió el plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Menciona que disponía de entre 5 y 20 millones de dólares. Eso lo está diciendo The Wall Street Journal en el mes de mayo del año 2020. Y también dice que los asociados del señor López presentaron a los señores Alcalá y Gudro a diferentes líderes de la oposición en una serie de conferencias en Bogotá y buscaron entre 2 y 7 millones de dólares para financiar la acción agresiva del 3 de mayo. Leopoldo López, como buen psicópata, dice, no, eso no es cierto, ustedes no tienen pruebas. Cuando le preguntaron si era verdad que él estaba involucrado en el complot que fue denunciado por The Wall Street Journal, pues sí tenemos pruebas. Pues hoy vamos a presentar las pruebas. Yo quiero mostrar el primer video donde el señor Juan Luis Gutiérrez Aranguren es reclutado por Leopoldo López. Es una confesión voluntaria que él hace acogido a las leyes venezolanas y a su mecanismo de delación y en el camino, en todo, tenemos un número muy importante de minutos de esos videos y tenemos algunas otras cosas que están en plena evolución. Hay una investigación que involucra directamente a esta Asamblea Nacional y en los próximos días vamos a mostrar cómo además de esto que van a ver ustedes el día de hoy también se planearon acciones muy concretas que iban a culminar con el asesinato de un gran número de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Eso es algo que vamos a mostrar en los próximos días porque parte de esta confesión ha permitido abrir otras líneas de investigación y en esas líneas de investigación queda perfectamente claro que también logramos desactivar atentados terroristas en estos primeros días del año 2021. Vamos a ver el primer video, por favor. Soy el capitán Juan Luis Gutiérrez Aranguren, cédula de identidad 18136473 egresado con la promoción Revolución Bicentenaria en el año 2010. Donde fui designado a trabajar en la 13 Brigada de Infantería acantonada en Paraguay por Estado Zulia. Allí fui comandante de la 1304 Compañía de Comunicaciones. Luego fui designado a trabajar en la Comandancia General del Ejército y era operador de base de datos. Posteriormente fui designado en la cárcel militar de Ramo Verde en el Centro Nacional de Procesados Militares y allí fui custodio de Leopoldo López Mendoza. Estando allí me encargaba de la visita de sus familiares, de la visita de los abogados, sus llamadas telefónicas, llevarlo a la cancha, al gimnasio, a salir al sol. Todos estos beneficios se cumplían con su entera satisfacción. Esto fue creando una afinidad de él hacia mí, donde hablaba conmigo, me decía que se sentía bien en las instalaciones de la cárcel militar y que se estaban cumpliendo los beneficios con total satisfacción. Él me preguntó varias veces dónde trabajaba y le dije que había trabajado en la Comandancia General del Ejército y siempre se me puso la orden y me dijo que contara con él. En el año 2018 fui designado nuevamente para trabajar en la 13 Brigada Infantería, donde estuve en el puesto de comando de la 13 Brigada. El 28 de febrero del año 2019 decidí desertarme y atender el llamado de Juan Guaidó, el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Iván Duque y me fui hasta Colombia. Me fui recibido en Colombia por funcionarios del gobierno de Iván Duque, quienes nos prestaron el apoyo y nos recibieron y nos dijeron que estábamos contando con el apoyo del gobierno de Iván Duque y que lo que estábamos haciendo estaba muy bien hecho y que teníamos que derrocar a Nicolás Maduro Moro. En ese entonces Mavar Efraig me contactó y me dijo que Leopoldo López estaba intentando contactarme, que si me pasaba su número. Cuando Leopoldo López me contactó, me dijo que había unos campamentos donde iban a entrenar militares para derrocar al presidente Nicolás Maduro y me dijo que me pusiera en contacto con el teniente coronel Ilchi Sánchez. Este me puso en contacto con el ruso y cuadramos una reunión en un campamento en Maicao. En ese campamento tuve una reunión con Clíber Alcalá, el primer teniente Franklin Caldera, el teniente Aguirre, sobre lo que se iba a realizar en esa fuerza de tarea. Aquí está el testimonio donde queda perfectamente claro, en primer lugar, que toda esa patraña que montaron a nivel internacional, los medios de comunicación, del preso de conciencia, Leopoldo López, incomunicado, todo eso era mentira. Yo fui a hablar con Leopoldo López a su celda en una oportunidad con ocasión de las mesas de diálogo. Y todo lo que dice allí Gutiérrez Aranguren es completamente cierto. Que practicaba deporte, que salía a tomar el sol, que todos sus derechos humanos estaban plenamente resguardados y protegidos. Y es allí, en la cárcel de Ramo Verde, donde reclutan a este desertor. Y lo involucra en acciones de entrenamiento en los campamentos de Río Hacha, en el campamento de Maicao, en el campamento de Santa Marta. Donde se encontraban desertores, narcotraficantes, homicidas, incluido ese señor Fred Mavares, que es el asesino de nuestro hermano periodista, Ricardo Durán. Este Fred Mavares, junto con otros dos polichacaos, que conocían a Leopoldo López desde los tiempos en que Leopoldo López era alcalde de Chacao, fueron quienes capturaron, torturaron y asesinaron al periodista Ricardo Durán el pasado 20 de enero de 2016. Fueron capturados y con complicidad de sectores de la oposición venezolana, se fugaron de la cárcel en la que estaban recluidos y, por supuesto, fueron a dar a la guarida de todos los asesinos, de todos los ladrones, de todos los narcotraficantes, de todos los paramilitares, la República de Colombia. También menciona el encuentro con Illich Sánchez, otro desertor, que fue reclutado por Juan Guaidó aquí en esta Asamblea Nacional y que fue el perpetrador de esa payasada llamado el golpe de los plátanos verdes en el distribuidor de Altamira, dirigido también por Leopoldo López, que además, como buen psicópata, ese día, 30 de abril, quizás hubieran podido no solamente liberar a Leopoldo López, también hubieran podido sacar del SEBIN, puesto que el traidor de Christopher Figuera estaba en el complot, a otros de los detenidos, y Leopoldo López dio el orden de que no fuera así. Estamos ya, ya está plenamente comprobado que él prefirió dejar en la cárcel a otros de los representantes del terrorismo y del paramilitarismo para poder fungir él como líder de ese golpe que él pensaba que iba a ser exitoso y resultó una payasada que en menos de dos horas fue completamente yugulado por el pueblo de Venezuela. Y menciono también los primeros encuentros con el señor Clíber Alcalá Cordones a quien había conocido cuando Gutiérrez Aranguren estaba destacado en la zona del Zulio donde Clíber Alcalá Cordones fungía como uno de los jefes militares y es allí donde Clíber Alcalá Cordones también empieza a involucrarse con acciones de narcotráfico por lo cual es retirado es separado de acciones de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso genera que se vaya para donde se refugian todos los ladrones narcotraficantes asesinos paramilitares mercenarios la República de Colombia además adquiere nupcias contrae nupcias con una hija de uno de los más connotados narcotraficantes del norte de Santander este señor Gutiérrez Aranguren menciona que se encontró con Clíber Alcalá Cordones con el asesino de Ricardo Durán Fred Mavares y con Ilich Sánchez esto es en esos campamentos que habíamos denunciado desde mayo de 2019 en la localidad de Maicao y en la localidad de Río Hacha del campamento de Santa Marta no teníamos mucha información puesto que estaba en una zona montañosa y cuando lo denunciamos fue rápidamente desmantelado por el gobierno de Iván Duque veamos el siguiente video donde queda ya constatada el encuentro entre Gutiérrez Aranguren y Clíber Alcalá Cordones adelante estando en la ciudad de Maicao me puse en contacto con el teniente coronel Ilich Sánchez Faría el teniente coronel de la Guardia Nacional quien me dijo que me dirigiera hacia el restaurante El Oriental estando en el restaurante Oriental me fue a buscar el ciudadano que se me identificó como Darwin Herder y me llevó hacia una casa en la localidad de Maicao donde se encontraba mi general Clíber Alcalá el primer teniente Franklin Caldera y el teniente Aguirre mi general Clíber Alcalá me dijo que había una operación militar que iba a contar con 300 hombres el apoyo del gobierno de Donald Trump el apoyo del gobierno de Iván Duque y el apoyo de Juan Guaidó luego en ese en ese campamento se reunieron varios militares de desertores de la Fuerza Armada de Venezuela quien entre ellos se encontraba el mayor González Pín que era jefe de un equipo el mayor Rosso Romero que era jefe de otro equipo ahí entrenábamos y nos daban instrucción para el derrocamiento de Nicolás Maduro Moro en ese mismo en ese mismo campamento hablé en varias oportunidades con Mavare Frey quien me comentó que él conocía a Leopoldo López desde que era Polichacao estando estando ahí me mostró unos mensajes donde él le decía a Leopoldo López que si me incluía a mí en la operación y Leopoldo López le dijo que sí que él me conocía también Leopoldo López le preguntó cómo veía el proyecto de la Fuerza de Tarea y él le dijo que estaba todo se estaba agilizando y que todo estaba de manera excelente y que el personal estaba muy bien y cuando me dice que era Polichacao también me hizo el comentario de que él había estado preso con Herder que también era Polichacao y que ellos los estaban inculpando de la muerte o el asesinato de un periodista y esto llevó a que lo encerraran en una cárcel aquí en Venezuela y de la cual ellos se escaparon y se dirigieron hacia Colombia asociación con un asesino o el asesino de un periodista que fue salvajemente cobardemente asesinado sin ninguna otra razón que la intención de generar zozobra angustia ansiedad de enlutar a una familia venezolana el único delito que cometió Ricardo era ser un periodista cabal de venezolana de televisión y de ANTV y lo que está refiriendo Gutiérrez Aranguren es que ellos estaban destacados fueron destacados en el campamento de Maicao que nosotros denunciamos desde el mes de mayo del año 2019 y como iban a sus anchas que liberan cada cordones homicidas como Fremavares la Interpol como que no existe en Colombia porque si una persona cometió un homicidio fue sentenciado por un homicidio y estaba preso de una cárcel venezolana y se fugó de esa cárcel venezolana yo no sé dónde están las oficinas de Interpol en Colombia yo no sé dónde están las fuerzas de seguridad a menos que ocurra lo que ya sabemos que esas fuerzas de seguridad son cómplices de todos estos criminales él está refiriendo que se encontraron aquí en este campamento de Maicao y que iniciaron el entrenamiento para promover lo que el equilibrio de la alcaldía de la cordones llamado una acción militar pero no nos adelantemos porque hay algo que ya está quedando claro por favor quédense con esta fecha ya estamos en mediados de año 2019 mayo junio del año 2019 solamente para ir adelantándoles recuerden que el señor Leopoldo López estaba en la sede de la residencia del embajador español desde el mes comienzo del mes de mayo de 2019 pero no nos adelantemos veamos el siguiente video donde se constata la relación estrecha de planificación de actos criminales entre este deserruptor Gutiérrez Aranguren y Clíber Alcalá Cordón adelante video 3 en este campamento en Macao tuvimos aproximadamente dos meses en esos dos meses mi edad activa de Alcalá en reiteradas oportunidades nos reunía y nos decía que él tenía comunicación con el presidente Donald Trump el presidente Iván Duque y con Juan Guaidó también tuve conversaciones con Ruso Álvarez donde me decía que él había asistido con mi edad Clíber Alcalá a varias reuniones donde se encontraba al extra Toledo representantes de Donald Trump representantes de Iván Duque y en estas reuniones se hablaba del tema logístico todo lo que era la logística para la operación armamento comida todo lo que se refiriera a ese tema se trataban en esas reuniones para así llevar a cabo el derrocamiento de Nicolás Maduro Moro en este campamento se encontraba el coronel Mata Sanguinetti quien era comandante del equipo número 3 el teniente coronel Gómez Morante quien era comandante del equipo número 2 el teniente coronel Nelson Morante quien era comandante del equipo número 1 también se encontraba el oficial agregado de la policía nacional Jefferson Herrera sargento mayor de tercera Torres Valera el capitán de navío Ritmer Quijada quien era el segundo comandante de la operación y el segundo comandante de la fuerza de tarea por lo tanto él era el que siempre estaba ahí con nosotros en esa especie de campamento todos los nombres que han sido mencionados por el desertor Gutiérrez Aranguren ya habían sido expuestos a la opinión pública venezolana incluso se liberaron órdenes de captura se solicitó la colaboración de las autoridades colombianas incluso proporcionándole a las autoridades colombianas la dirección que conocíamos de todos estos desertores de todos estos homicidas y por supuesto como iba a dar una respuesta positiva de colaboración entre fuerzas de seguridad si era precisamente el gobierno de Iván Duque quien estaba detrás de todo el aparato logístico de todo el entrenamiento ustedes recuerdan aquella reunión entre Donald Trump e Iván Duque lo que estaba haciendo Donald Trump en esa oportunidad era increpando a Iván Duque porque sus planes de derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela no habían tenido ningún éxito y es por eso que Iván Duque acelera a instancia bajo las órdenes de Donald Trump acelera el proceso de incursión armada contra Venezuela del pasado 3 de mayo y menciona a este asesino que está aquí lo menciona Gutiérrez Aranguren lo recuerdan rey del ruso alias Pico este es el organizador el coordinador operativo y logístico del ataque con drones del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro todo este entrenamiento de los homicidas de los magnicidas todo el proceso de proporción logística de los drones del dinero de los viajes todo eso ocurrió en una finca en las cercanías de Pamplona en Colombia en la finca en la localidad de Chinácota cerca de la ciudad de Pamplona dijimos la dirección donde se había dado el entrenamiento mostramos fotografía del entrenamiento de esos drones en Chinácota y por supuesto el gobierno de Colombia no dio respuesta sino hasta año y medio después cuando descabezan cuando Leopoldo López decide descabezar a Clíber Alcalá Cordone lo sacan del juego entra Simónovis y Cristófer Figuera en esa oportunidad con el argumento y la excusa de un cargamento de armas que se estaba desplazando hacia Río Hacha capturan también a raíz de ruso alias Pico ahorita está en manos de las de las fuerzas de seguridad de la República de Colombia no creemos que esté preso creemos que está siendo protegido porque se está develando ya y está hasta en los medios de comunicación que siempre son bastante cuidadosos en el tratamiento de Leopoldo López en el tratamiento de estos asesinos pero hasta esos medios de comunicación han tenido que sucumbir ante la verdad vamos a ver el siguiente video que ya narra la llegada de Gutiérrez Aranguren a los campamentos de Río Hacha que eran como los campamentos preparatorios ya para luego dirigirse hacia las zonas de donde partirían las lanchas contra Venezuela adelante en el medio agosto nosotros nos dirigimos hacia la ciudad de Río Hacha e instalamos un campamento allá con ese personal se hizo una estructuración donde el primer equipo lo tenía el mayor Rosso Romero y el segundo equipo lo tenía el mayor González Pín en el mes de septiembre el mayor González Pín se retiró del campamento y nos dijo que él iba a buscar unos recursos para la alimentación y para el mantenimiento de los campamentos y luego de esto él tuvo un altercado o unas palabras con con Ruso Márquez y con mi general Clíber Alcalá y no retornó nuevamente hacia los campamentos en el mes de diciembre aproximadamente se une a la operación el capitán se queda a torre con un personal y designan al capitán Ramón López como comandante del segundo equipo el primer equipo lo tenía Ruso Márquez y el tercer equipo lo tenía el capitán Colina Ibarra en el mes de marzo aproximadamente nos nos incomunicaron y nos llevaron hacia la alta Guajira estando allá dos días después que llegamos allá nos notificó Sequea Torres que mi general Clíber Alcalá se había entregado a las autoridades estadounidenses y que por eso él iba a tomar el control y el liderazgo de la operación como tal Fíjense con qué desparpajo con qué absoluta libertad de movimiento se desplazan estas personas con explosivos con armas con dinero con alimentación con logística en distintos puntos del territorio de Colombia y el gobierno de Colombia no sabía nada no es que no sabía nada aquí queda perfectamente claro que eran ellos quienes estaban amparando todos estos planes contra Venezuela desesperados además porque Trump presionaba de permanente tenemos información de que lo llegó a llamar cobarde que Donald Trump le dijo a Ivan Duque que era un cobarde porque no había iniciado las operaciones que le había prometido que realizarían fíjense qué cosa ¿no? un campamento en Santa Marta un campamento en Riohacha un campamento en Maicao lleno de homicidas de paramilitares de narcotraficantes de desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y no pasaba nada se desplazaban tranquilamente había un entrenamiento usted sabe lo que significa entrenar entrenar fuerzas en armas en sitios en campamentos en territorio y que nadie se diera cuenta de nada de eso falso no es que no se le dan cuenta si les dijimos hasta las coordenadas de los campamentos es que sencillamente cuando denunciamos las coordenadas de esos campamentos entonces se prepararon para la mudanza uniendo los tres campamentos en la localidad de Riohacha de Riohacha se desplazan hasta la Guajira colombiana y de la Guajira colombiana salen las dos lanchas que luego fueron detenidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Unión Cívico Militar Policial aquí también menciona los problemas que hay entre Clíber Alcalá Cordones Leopoldo López Iván Simonovic y se da un proceso de apartamiento de liderazgo de Clíber Alcalá Cordones entre otras cosas porque Clíber Alcalá Cordones empieza a denunciar que Leopoldo López había recibido del gobierno Iván Duque cinco millones de dólares y que además esos cinco millones de dólares provenían de la supuesta ayuda humanitaria de la que habla Mike Pompeo en sus tweets y en sus declaraciones y que Leopoldo López no había rendido cuenta de un solo centavo de eso todo esto está ocurriendo todo eso está ocurriendo desde el mes de mayo del año 2019 no se olviden de esta foto entonces que les voy a mostrar este señor que está acá llamado Jesús Silva fue embajador y luego encargado de negocios de la embajada de España en Venezuela y fue el anfitrión es decir Leopoldo López el mayordomo de Leopoldo López mientras él se encontraba en la residencia del embajador de España en Venezuela y todos los delitos todas las planificaciones todos los recursos de que se dispusieron para el entrenamiento de paramilitares de desertores de mercenarios en Riohacha en Santa Marta en Maicao en la Guajira todo eso se planificó con el conocimiento con la connivencia y con la complicidad de este señor de Jesús Silva ¿qué tiene que decir el gobierno del reino de España sobre esto? ¿cómo es posible que en una embajada de un país que se dice amigo del pueblo de Venezuela de una embajada de un país que ataca y agrede a otro país que no ha hecho ninguna otra cosa que no sea recibir por cientos de miles a las españolas y españoles que salieron huyendo de la guerra huyendo del hambre huyendo de la persecución de Francisco Franco aquí los acogimos con los brazos abiertos y esta es la respuesta que nos dan porque todo lo que hizo Leopoldo López para planificar para montar la operación Gedeón lo hizo desde la residencia de la embajada de España ¿qué tiene que decir el gobierno del señor Pedro Sánchez? ¿qué pasaría si Venezuela resguardara a una persona que planificó el asesinato del presidente Sánchez o que asesinó una incursión armada en costas de España o que planificó el asesinato del alto mando militar o el asesinato del consejo de ministros o que planificó la captura y posterior asesinato de distintos dirigentes sociales de el pueblo de España esto es reducción al absurdo esto nunca ocurriría Venezuela jamás se prestaría para actos de tal naturaleza Venezuela jamás proporcionaría la sede de una embajada de Venezuela para que se perpetren estos actos nosotros hemos decidido y así lo anunciaremos el próximo martes en la sesión ordinaria de la asamblea nacional conformar una comisión especial para que estudie para que investigue todos estos hechos contra la república bolivariana de Venezuela entre otras cosas porque aún desde España el señor Leopoldo López y quiero adelantar eso de lo cual vamos a mostrar la prueba la semana que viene el señor Leopoldo López planificó un ataque con bombas a la sede de la asamblea nacional de Venezuela vamos a mostrar todas las pruebas fue capturado la persona que iba a colocar los aparatos explosivos en medio de una sesión de la asamblea nacional la semana pasada ya queda dilucidado el ampograma Donald Trump da la orden del derrocamiento eso es público y notorio porque él mismo lo reconoció Iván Duque es el operador al que Donald Trump le ordena tenemos una información de muy buena fuente donde Trump al final desesperada le dice tú eres un cobarde Iván Duque George Coward supongo que le dijimos le dijo Iván Duque estaba en completa coordinación con Leopoldo López insisto todo esto ocurrió mientras Leopoldo López se encontraba en la residencia del embajador de España Juan Guaidó Juan Guaidó es un lacayo de Leopoldo López no solamente es un lacayo político también es un lacayo económico porque Leopoldo López le proporciona el dinero y es un lacayo psicológico es un lambiscón de Leopoldo López no por eso menos criminal pero es eso hasta psicológicamente lo domina Juan Guaidó firma un contrato con una empresa de mercenarios norteamericanos llamada Silver Corp esta empresa proporciona todo el entrenamiento de hecho tres de los directivos de Silver Corp se erigen en instructores de los tres grupos de los tres grupos de paramilitares y dos de ellos Luke Denman y Iron Set fueron capturados en las costas de la localidad de Chuao en el estado Aragua el pasado 4 de mayo del 2020 y aquí están fueron pasando distintos jefes primero fue el Jumenal Sequea Mata Sanguinetti Robert Colina Pantera que se enfrentó a tiros contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 3 de mayo y cayó abatido en consecuencia Antonio Sequea que aún cuando es hermano menor de Jumenal Sequea es el jefe de los tres hermanos respecto a las acciones Clíber Alcalá que fue el primer jefe y luego fue desplazado para colocar allí a Simonovic y también a Sequea y la participación luego la vamos a ver nuevamente de alias doble rueda recuerdan alias doble rueda alias doble rueda es uno de los narco paramilitares más peligrosos de Colombia y que casualidad que se encontraba libre después de haber sido encarcelado imputado por narcotráfico en la República de Colombia pero en el mes de diciembre diciembre del 2019 enero febrero marzo abril y mayo del 2000 perdón diciembre del 2018 y enero a mayo del 2019 se encontraba en su finca donde recibió a estos desertores paramilitares y mercenarios les proporcionó todo el apoyo incluida las lanchas para que después salieran hacia Venezuela ¿qué tiene que decir el gobierno de España sobre el hecho de que en la sede de la residencia de su embajada una persona se asoció con un peligroso narcotraficante colombiano aquí está él lo mostramos en su oportunidad el King Javier López Torres alias doble rueda ¿qué le parece al gobierno del señor Pedro Sánchez que este señor doble rueda hablaba por teléfono de manera frecuente con Leopoldo López estando Leopoldo López en la sede de la residencia del embajador español? eso es una manera amistosa de tratarse entre dos gobiernos entre dos pueblos entre dos sedes diplomáticas ¿está bien que el que fuera el embajador de España señor Jesús Silva permitiera conversaciones telefónicas correos electrónicos mensajes de Whatsapp entre Leopoldo López y alias doble rueda vamos a ver el siguiente video donde se constata todo esto que acaba de decir cuando llegaron los instructores norteamericanos el ciudadano Luke y Aaron ellos llegaron con un ciudadano que se hacía llamar cacique este ciudadano manejaba una plataforma llamada Cari de 15 él era el instructor y era quien quien nos servía de intermediario entre los instructores y nosotros los que estábamos en la en la operación estando en la Alta Guajira el ciudadano Antonio Sequea nos dijo que realizáramos una serie de videos para para luego difundirlos mientras que estábamos en la operación para que se uniera para que se uniera el personal aquí en Venezuela y poder lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro Moro también nos hizo énfasis de el que no el que no quería montarse en las lanchas para dirigirse hacia tierra venezolana él lo iba a dejar amarrado con el ciudadano llamado doble rueda ahí se quedó un primer teniente de apellido Montesino que presuntamente está muerto o no se sabe el paradero del primer teniente luego de esto abordamos la lancha hasta que llegamos el 4 de mayo a Puerto Cruz presuntamente no Gutiérrez Arangul presuntamente no abandonaste a un compañero tuyo en la finca de este narcotraficante y él para utilizar el término espantoso que utilizan los narcotraficantes colombianos lo picó lo asesinó y lo desapareció en las tierras de su finca de donde tú saliste dejaste un compañero tuyo abandonado sabiendo que su destino era la muerte así de bárbaros son así de salvajes así de pusilánimes y así de asesinos como Montesino se negó a venirse en las lanchas que salieron desde la finca de doble rueda se lo dejaron a doble rueda de doble rueda lo picó lo asesinó con el conocimiento de Leopoldo López que fue quien dio la orden de que quien desertara debía ser desaparecido de que quien se negara a la incursión debía ser desaparecido es decir señor Jesús Silva que también tiene además de todo esto además de la asociación con narcotraficantes peligrosísimos como doble rueda además de la incursión armada contra Venezuela además del conocimiento de que había entrenamiento de paramilitares y desertores y mercenarios en Colombia para actuar contra Venezuela hay un homicidio también al menos uno que se sepa el del primer teniente Montesinos asesinado por el narcotraficante doble rueda veamos el siguiente video mi general Cliver Alcalá en reiteradas oportunidades me mandó a que me reuniera con el diputado Hernán Alemán quien me entregaba un sobre sellado con recursos para la alimentación del personal que se encontraba en los campamentos entre esos días tuve contacto con Ruso Márquez en una reunión y él se encontraba con nosotros en los campamentos y me dijo que Leopoldo López estaba buscando la manera de cómo justificar 5 millones de dólares que se le habían entregado para la fuerza de tarea y para la operación y el derrocamiento de Nicolás Maduro que eso fueron gestionados por Carlos Vecchio también en el mes de noviembre aproximadamente mi general Clíber Alcalá nos reunió y nos dijo que ya estaba firmado el contrato con Juan Guaidó J.O. Tarrendón y como representante del gobierno de Donald Trump Jordan Gudru luego de esto tuve varias reuniones con el ciudadano Antonio Sequea quien me dijo en varias oportunidades que tenía contacto directo con Christopher Figuera e Iván Simonovi incluso me mostró un mensaje donde él le decía a Christopher Figuera que él estaba en la verdadera lucha por Venezuela también decía que tenía contacto con el director nacional de inteligencia de Colombia y que se reunía con un ciudadano que le decían doble rueda que fue el que nos atendió o nos apoyó logísticamente en la Alta Guajira nosotros mostramos unos audios del exdiputado Germán Alemán que falleció por cierto por COVID sin que recibiera ningún tipo de cuidados en la República de Colombia me dejaron tirado allí como un perro y se murió de este señor exdiputado alemán con Clíber Alcalá Cordones donde refería de todos los planes de intercambio de dinero que se dio para promover estas acciones contra Venezuela y mostramos también la relación directa entre Germán Alemán y Luisa Ortega Díaz y su esposo Germán Ferrer que gran parte de los recursos que manejaba Alemán provenían del robo perpetrado por Luisa Ortega Díaz y Germán Ferrer contra el erario de Venezuela y una interrogante que siempre hemos tenido es cuál habría sido la razón por la cual fue desfenestrado fue apartado de la jefatura Clíber Alcalá Cordones en el mes de marzo del año 2019 perdón en el mes de marzo del año 2019 recuerdan que fue apartado Clíber Alcalá Cordones y asumió Antonio Sequea y le rendía cuentas directamente a Iván Simón y a Leopoldo López parece que la razón fue dinero según lo que dice The Wall Street Journal el 26 de junio del año 2020 los asociados del señor López presentaron a los señores Alcalá y Gudro a diferentes líderes de la oposición en una serie de conferencias en Bogotá el lugar que buscaron entre 2 millones y 7 millones de los líderes de la oposición para financiar una redada es decir el golpe del 3 de mayo del año 2020 lo que dice Clíber Alcalá en todo caso es lo que dice Gutiérrez Aranguren que le señaló directamente Clíber Alcalá es que se reunieron entre 2 y 7 millones dice Gutiérrez Aranguren que fueron 5 millones que esos 5 millones se los apropió Leopoldo López y que no proporcionaron los recursos suficientes para la logística la manutención el entrenamiento de los desertores y paramilitares allá en Río Hacha es decir asesino robando asesino ladrón robando ladrón porque una de las cosas que ha señalado el señor Jordan Woodrow es que le ofrecieron este contrato por 200 millones de dólares firmaron Juan Guaidó este contrato por 200 millones de dólares Sergio Vergara Juan José Rendón y firma Jordan Woodrow por la empresa Silvercorp y sencillamente no pagaron ni un centavo o solamente pagaron creo que 2 millones de lo que se habían comprometido a hacer de hecho Woodrow está demandando a Juan Guaidó está demandando a JJ Rendón y está demandando a Sergio Vergara entre tribunales del estado de Florida es decir que además de esto suponemos que la plata que dio Pompeo los 1200 millones de dólares que dio Pompeo para derrocar a presidente Maduro una gran cantidad terminó en los bolsillos de Leopoldo López terminó en los bolsillos de Juan Guaidó al menos tenemos certeza de que estos 5 millones de dólares que fueron aportados para el derrocamiento del presidente Maduro dice que jamás llegaron entonces hay claridad en una acción terrorista continuada dirigida por Leopoldo López coordinada a las órdenes de López por Iván Simonovi con la participación de Christopher Figuera con el involucramiento directo de Juan Guaidó que es quien firma el contrato con la empresa mercenaria Silver Corp de hecho es imposible que nieguen eso no solamente está el contrato allí firmado sino que dos de los directivos de Silver Corp están detenidos actualmente en Venezuela porque participaron en la incursión del pasado 3 de mayo Gutiérrez Aranguren estuvo en todos los procesos fue reclutado por Leopoldo López fue reclutado también o fue acogido por Clíber Alcalá Cordones cuando se dirigió hacia Colombia después de haber desertado estuvo en el campamento de Maicado que es del cual señalamos las coordenadas del campamento de Maicado se desplazó al campamento de Río Hacha allí tuvo contacto con Doble Rueda con el narcotraficante Doble Rueda ahí denuncia que Doble Rueda autorizado por Leopoldo López asesina al primer teniente Montesino que se negó a participar en la incursión del pasado 3 de mayo señala la relación directa con los jefes de seguridad colombianos tienen que explicar quienes fungían como directores de inteligencia de Colombia en la fecha el señor Osvaldo Bermeo y el señor Rodolfo Enrique Amaya Kerkelen si esta denuncia que hace el desertor Juan Luis Gutiérrez Aranguren es cierta o no nosotros le damos fehaciente veracidad a eso que está diciendo Gutiérrez Aranguren puesto que inmediatamente después que la vicepresidenta Rodríguez muestra las coordenadas de los campamentos de paramilitares y de desertores allá en Maicao en Río Hacha y en Santa Marta este señor Bermeo inventó una patraña un falso positivo de supuestas direcciones de el ELN en Venezuela con el pequeño detalle de que se equivocó de coordenadas de que dijo una coordenada que se encontraba en la República de Colombia fue destituido en el acto después de eso pero estos dos estos pájaros estaban a cargo del enlace entre Clíber Alcalá Sequea Torres Doble Rueda Leopoldo López Juan Guaidó Ruso alias Pico para todas las acciones que incluyeron el ataque con drones y la incursión a las costas de Macuto del pasado 3 de mayo queda también perfectamente claro que toda la planificación de Leopoldo López para la llamada operación Gedeón se urdió desde la sede de la residencia del embajador español todo incluida la autorización para asesinar al primer teniente Montesino algo tendrá que decir algo tendrá que decir el parlamento español algo tendrá que decir el gobierno del presidente Sánchez sobre el hecho de que se planifiquen acciones terroristas acciones delictivas homicidios en la sede de la residencia de la embajada de España en Venezuela queda perfectamente claro también que el gobierno de Iván Duque ampara todo tipo de acción criminal y de criminales venezolanos en la República de Colombia no solamente los ampara los recluta este asesino Mavares que mató a Ricardo en lugar como ocurre en cualquier país decente y civilizado del mundo en lugar de agarrar a ese señor Mavares ya confesamente homicida de Ricardo Durán y entregarse a las autoridades venezolanas no al contrario lo reclutaron lo pusieron le dijeron a Leopoldo López tenemos aquí uno de los tuyos a Mavares y Leopoldo le dijo guárdamelo y mándalo para los campamentos de Riohacha o de Maicao o de Santa Marta eso ya está plenamente demostrado este testimonio de Gutiérrez Aranguren establece con muchísima claridad cuál era el nivel de planificación y de coordinación entre Leopoldo López Iván Duque Donald Trump Juan Guaidó Silvercorp Cliver Alcalá Iván Simonov y también el testimonio de Gutiérrez Aranguren nos permitió llegar al intento de ataque con explosivos contra la Asamblea Nacional la semana pasada pero de eso hablaremos en las próximas horas muchísimas gracias vamos al presidente del poder legislativo venezolano doctor Jorge Rodríguez quien acaba de mostrar pruebas contundentes del nexo directo entre actores de la derecha venezolana como Juan Guaidó Leopoldo López también del presidente Iván Duque con la operación Gedeón la fuente de estos detalles de estas pruebas es precisamente un militar desertor de nombre Juan Luis Gutiérrez Aranguren que fue contratado pagado parte de los mercenarios que actuaron en contra del territorio venezolano específicamente en las costas de Macuto y Chau el pasado 3 de mayo de el 2020 por esto la Asamblea Nacional creará una comisión especial para aunar a las averiguaciones de estos nuevos actos porque además también adelantaba el presidente del parlamento venezolano que hay nuevas acciones terroristas que se están planificando desde España encabezadas por Leopoldo López precisamente para atacar estas instalaciones en las que nos encontramos en este momento de los espacios del poder legislativo venezolano además fue enfático al determinar que los equipos los cuerpos de investigación seguirán haciendo las pesquisas seguirán haciendo las averiguaciones pertinentes para capturar y establecer las responsabilidades pertinentes a todos los que atentan contra el territorio venezolano y sus ciudadanos esa es la información que manejamos desde el Palacio Federal Legislativo y con esto retornamos el contacto a los estudios de la noticia adelante Gracias 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 Gracias